La alcaldía de la comunidad de vida del municipio de Huaco, continuando con la restitución de derechos a los ciudadanos de las diferentes comunidades, esta vez con la rehabilitación de 11 kilómetros de caminos rurales de Tazgua y Filas Verdes, ya que estos caminos se encontraban muy deteriorados, el cual dificultaba mucho el traslado de las personas que habitan estas comunidades. Sí, este proyecto de rehabilitación de 11 kilómetros del tramo de carretera Tazgua y Filas Verdes se dio con el esfuerzo de nuestro gobierno, en el cual contratistas anteriores habían dejado en mal estado el camino, en el cual la comunidad y los secretarios políticos hicieron un frente y nosotros venimos y dejamos un monto para este tramo. Hicieron limpieza y rectificación de cunetas, limpieza y alcantarillas, limpieza de vado y se hizo un acarreo más de material para dejarlo en buen estado el camino. Bueno, nos sentimos muy orgullosos y muy felices porque se ha llevado a cabo, que tanto nos ha costado tantos tres años de poder llevar a cabo este proyecto. Le agradecemos al Frente Sandinista, a la carrerita. Hoy nos sentimos muy contentos porque gracias a Dios y a nuestro gobierno hemos concluido, hemos llevado a cabo este proyecto, de que después de tantos años abandonado este camino, pues gracias a Dios y al Frente Sandinista llegó a renovarse. Habitantes de estas comunidades agradecen el trabajo que está realizando este gobierno, mejorándole las vías de acceso y así poder sacar con mayor facilidad sus cosechas. Con una inversión de un poco más de medio millón de Córdobas, el gobierno central a través de la alcaldía de esta localidad continúa diciendo presente en darle mejor acceso vial en las diferentes comunidades del departamento de Boaco. En Crónica TN8 les informó Ariel Mena.